Bueno, y una que está entre mis favoritas, pero no solamente mía y de ustedes parece, sino también de ustedes en sus hogares, porque Yaniris Padilla nos escribe en el Twitter, la mejor vestida fue Gaby Espino. Y yo creo que estoy de acuerdo, no sé si la mejor, pero sí entre las mejores. Sin duda, sin duda, era un traje de una de nuestras modistas favoritas con Mariela Rosita Hurtado, que siempre se esmera y viste muchísimas celebridades en nuestras alfombras rojas latinas. Gaby tenía este traje con un escote sensacional y ella ahorita que está protagonizando esta nueva novela, está yo creo que en su momento más lindo de su vida y de su carrera, está preciosa. Está muy bien peinada también, muy bien maquillada, ahí vemos como ella tiene unas ondas abiertas, un peinado con mucho volumen, mucho movimiento, que le marca y le acentúa todo lo sexy que ella es. Y la verdad que a mí me gustó también muchísimo. Pasamos a una que no...